Estoy chequeando algunos jugadores que estuvimos apartados del equipo el año pasado. Hay un grupo de novatos que este año va a estar tomado en cuenta por la organización. Es posible que se juegue la liga paralela de negocio personal. Pero en sí, sí, que hay caras nuevas. Ya los próximos se van a interesar el grueso de la nómina. La importación debe estar llegando en el transcurso de la semana. Willy Graterol ya está en la ciudad. Willy Griglien está ahorita en el chequeo médico. Pero en sí, bueno, vamos bien. Pienso que las cosas, si se da como se ha venido planificando, pienso que este año vamos a estar mucho mejor que en la temporada anterior. Sí, piensa que sí se va a llegar al campeonato. Bueno, este es el propósito de toda organización. Ojalá la suerte nos acompañe. Nosotros vamos a trabajar para eso. Es difícil garantizar que vamos a ganar porque hay equipos que están bien competitivos. van a estar fuertes. Pero nosotros confiamos en el trabajo que se va a hacer este año. Profe, y hablémonos de la ficha de Gregory Chenique. ¿Qué piensa usted de ese gran jugador? Bueno, Gregory es el centro de la selección nacional. Ha estado ausente en las últimas dos como católicas de la selección. Por compromiso en el exterior y algunas lesiones y eso. Pero Gregory va a aportar mucho para nuestra causa. Pienso que él, conjuntamente con el resto de sus compañeros de selección y ahora en Guaro, pienso que su presencia va a ser en positivo para nuestra organización. Profe, lo bueno es que hay muchas caras jóvenes y también antiguos, ¿verdad? Porque eso se acoplan y eso hará un equipo muy fuerte. Es una mezcla de experiencia con Tacho, que todavía no han tenido la oportunidad de jugar a este nivel o han jugado muy pocos minutos y pienso que esto va a ser positivo para ellos, para ese roce, porque lo van a hacer mejores jugadores y con el grupo de extranjeros que son bien, o sea, bien positivos en el trabajo grupal y pienso que eso le va a generar a ellos una experiencia positiva este año. Bueno, muchas gracias, Profe. Gracias a ti por la entrevista.